Mira la cosa talentosa de estar con nosotros un aplauso para grabar por favor la primera vez que lo vamos a hacer no hay nada ensayado y 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 no hay nada ensayado que bonito les decía que hay guajos y que van a ver que ejemplo de carreras tan bonitas nos compró tus grandes maestros y es un amor que me inviten a compartir esa canción es una de las favoritas de la vida de mi madre no sé si alcanzo a cantarla pero me van a hacer una segunda la gran canción la gran canción ¡Dip Pepe! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!